Martes 25 de enero de 2023, día 2 del juicio, en contra de Genaro García Luna. El Grande reveló que secuestró por unas horas a García Luna por órdenes de Arturo Beltrán Leiva. «Esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles», dijo el capo. El Grande afirmó que, pese a los sobornos millonarios de los Beltrán Leiva García Luna, la Policía Federal los persiguió de más y encarceló al Mochomo, de ahí la ruptura entre El Chapo, El Mayo, Zambada y los Beltrán Leiva. Había capos infiltrados en la Policía Federal que trabajaban para distintas facciones del cártel de Sinaloa. El Grande llegó a disfrazarse de policía de la Seido en el operativo del Rey Zambada. El Grande afirmó que, la Policía Federal le avisaba a los Beltrán Leiva sobre los operativos y ellos preparaban droga falsa para que fuera incautada y no tuvieran pérdidas. Según el capo, García Luna habría proporcionado un contacto de Israel para que le diera equipo de espionaje a los cárteles. SPR informa.